Hola viajeros, yo soy Adriana y bienvenidos un día más a Instantes Olímpicos. Estamos a 54 días para los Juegos Olímpicos y me preguntaba, ¿cómo debía ser París hace 100 años? Este año París se prepara para recibir nuevamente el honor de albergar los Juegos Olímpicos, marcando así su tercera aparición en la historia del evento deportivo más grande del mundo. A lo largo de los años, desde su primera vez como anfitrión en 1900 hasta su última celebración en 1924, la ciudad ha sido testigo de una evolución extraordinaria, tanto en el ámbito deportivo como en el contexto social y tecnológico. Ahora, mientras nos preparamos para volver a vivir la emoción de los Juegos Olímpicos en la ciudad de la luz, exploraremos cómo han cambiado tanto los Juegos como la propia ciudad en los últimos 100 años. Los Juegos Olímpicos de París de 1924 se celebraron durante 84 días, desde el 4 de mayo hasta el 27 de julio. Sin embargo, el escenario ha cambiado drásticamente un siglo después con los Juegos Olímpicos de París 2024, que se llevarán a cabo en tan solo 16 días, desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto, un total de 68 días menos. ¿Cómo han cambiado las cosas? Aunque Ámsterdam había sido originalmente elegida como sede para los Juegos Olímpicos de 1924, el varón de Pierre de Coubertin influyó para que se repitieran en París. ¿Y por qué? Pues tenía la esperanza de borrar la mala organización que caracterizó a las Olimpiadas de Parísinas de 1900. Los Juegos Olímpicos de París de 1924 participaron un total de 3.089 atletas, incluyendo 136 mujeres. España también llevó a sus primeras atletas olímpicas como Lili Álvarez y Rosa Torres, que compitieron en TELIS tal como os enseñé en este otro vídeo de aquí. En total, 44 países estuvieron representados con aumento significativo en el número de comités olímpicos nacionales participantes, pasando de 29 a 44. Entre los debutantes se encontraba Ecuador, Irlanda, Lituania, Filipinas y Uruguay, destacando el hecho de que Irlanda participaba por primera vez como país independiente tras separarse del Reino Unido. Sin embargo, la actuación española en esos Juegos fue regular, con una delegación de 82 deportistas que no logró alcanzar ninguna medalla. Los Juegos de 1924 también marcaron un momento histórico con la victoria de The Hart-Hubert, en el salto de longitud concretamente, convirtiéndose en el primer atleta negro en ganar una medalla de oro de manera individual. Algo que para hoy en día nos parece lo más normal del mundo. En contraste, para los Juegos Olímpicos de París 2024, se espera una participación aún mayor con más de 200 comités olímpicos nacionales, incluyendo el equipo olímpico de refugiados. Se estima que aproximadamente 10.500 atletas estarán presentes en estos Juegos, aunque el número definitivo se confirmará al concluir los clasificatorios. Cabe destacar que el equipo olímpico de refugiados participó por primera vez en los Juegos Olímpicos de Río de 2016. Los Juegos Olímpicos de 1924, además, por primera vez se celebró la Semana de Deportes de Inviernos en Chamonix, que se considera más tarde como los primeros Juegos Olímpicos de invierno, que si os gusta podemos hacer también instantes olímpicos hablando de ellos. El programa olímpico de 1924 abarcaba 19 deportes con la introducción del florete femenino en esgrima y las últimas competiciones de tenis en el programa olímpico hasta su reintroducción en 1988. Otro aspecto destacado fue la ampliación de las piscinas olímpicas a 50 metros y la separación de los carriles de los nadadores por primera vez. ¿Os imagináis una piscina así? ¿Las líneas divisor? Uno de los deportes estrella fue la carrera a campo a traviesa individual, donde Finlandia destacó, pero la alta temperatura afectaron a la competición, llegando a meta solo 12 de los 38 atletas. Concretamente, el español Aguilar cayó en el suelo y sufrió una seria fractura de cráneo. Bueno, decidieron que ese no era un deporte para los Juegos Olímpicos de verano porque hacía mucho calor. No sé qué pensarían esa gente de los veranos calurosos que estamos pasando últimamente. Pero bueno, en contraste, los Juegos Olímpicos de 2024 presentan una renovación del espectro deportivo con 48 deportes. Aparte de la incorporación de este año del breakdance, también mantienen la escalada deportiva, el surf y el monopatín que debutaron en Tokio 2020. Y además, algo que me parece increíble es que por primera vez en la historia olímpica, los espectadores también tendrán la oportunidad de correr la maratón olímpica en un evento masivo, abierto a los atletas aficionados, que se llevará a cabo en paralelo al evento de élite, siguiendo el mismo recorrido y las mismas condiciones. Un día se correrá la maratón olímpica con los atletas olímpicos, y otro día con todos los aficionados por el mismo recorrido. Y ya que hablábamos del centro de París, vamos a hablar de las sedes y estadios. El estadio de Yves du Manoir, en Columbus, volverá a ser protagonista este año. En 1924 cogió la ceremonia de apertura y de clausura, así como algunos eventos de rugby y de fútbol, mientras que este año será el estadio de hockey. Esta dualidad lo convierte en la única sede francesa que albergará competiciones en ambas ediciones olímpicas. A lo largo del siglo, este estadio ha sido testigo de más de 200 eventos deportivos. Además, fue la primera vez que se implementó una villa olímpica, ubicada también en Colombes, aunque en aquel entonces las mujeres fueron alejadas de la villa por posibles tentaciones. Este año la villa olímpica estará convenientemente ubicada a 5 minutos del estadio de Saint-Denis. Este año París albergará 24 sedes en la ciudad, incluyendo lugares emblemáticos como la Plaza de la Concordia, el Trocadero, el Estadio de la Torre Eiffel que visitamos en nuestro viaje a París, como han cambiado esos lugares. Como novedad, se realizarán competiciones en el Palacio de Versalles, que también vimos en Octubre y Castillo, si os acordáis. Además, algunas competiciones se llevarán a cabo fuera de París, como el balonmano en Lille, el tiro en Chateauroux, creo que se pronuncia así, y el surf en Théaupo, que seguro que no lo he pronunciado bien, está en Tahití, justo al lado de París. Comparado con 1924, cuando las competiciones de vela se realizaron en Normandía, en el Atlántico, este año se trasladarán a Marsella, en la costa mediterránea. Una decisión no exenta de controversia. En los Juegos de 1924 se inauguraron en el Estadio de Colombes, aunque no contaron con una ceremonia como la que tenemos en nuestro imaginario colectivo, porque no fue hasta los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928 que se instauró como un ritual. Esta edición fue la última liderada por Pierre de Coubertin, y además en los Juegos de 1924, en París, fueron los primeros en presentar una ceremonia de clausura, eso sí, similar a la actual, que incluye el izado de las tres banderas. La del Comité Olímpico Internacional, la del país anfitrión, que este año será París, Francia, y la del próximo país anfitrión, que será en Los Ángeles, Estados Unidos. En cuanto a los Juegos de 2024, la ceremonia de apertura no se llevará a cabo en un estadio, sino que por primera vez lo sacarán del estadio y se realizará en el río Sena, que atravesa el río de París. Y yo tengo muchas ganas de ver cómo será, cómo se organizará. El 14 de noviembre de 2022 se revelaron las mascotas oficiales de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París de 2024, que son los Frigés, que son unos gorros frígidos, que hemos tenido la oportunidad de ver en el blog de Instantes de Tiempo. A diferencia de las mascotas olímpicas anteriores, los Frigés no representan animales antropomórficos, sino que son objetos. En contraste, en los Juegos Olímpicos de 1924 no hubo mascotas, ya que hicieron su primera aparición en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 con Waldi. Otro de los temas que hemos explorado en Instantes de Tiempo son las medallas. Y en los Juegos Olímpicos de 1924, éstas aún no representaban la figura de la diosa Nike. No fue hasta los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928, cuando las medallas adquirieron una apariencia más uniforme. En el anverso de las medallas de París de 1924, se observa a un atleta victorioso, desnudo, tendiendo la mano a su rival, quien está sentado en el suelo, simbolizando el espíritu de camaradería y deportividad. Se emitieron un total de 914 medallas. Y los tres países con más medallas ese año fueron Estados Unidos, Finlandia y Francia. Este año no sabemos aún quiénes van a ser los más laureados, obviamente, pero en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los países con más medallas fueron Estados Unidos, China y Japón. Además, este año se han producido un total de 5.084 medallas. Unas 4.000 más que hace 100 años. En conclusión, los Juegos Olímpicos de París de 1924, pues marcaron hitos significativos en la historia olímpica, y fueron los primeros, por ejemplo, en utilizar un logo oficial, que fue un precursor de la imagen de la marca, que se ha convertido en un elemento fundamental de los Juegos Modernos. Por ejemplo, este año, el logo será compartido tanto por los Juegos Olímpicos como para los Paralímpicos, simbolizando la inclusión y la unidad. Los precios de las entradas de este año prometían ser accesibles, comenzando con un precio de 24 euros, aunque las entradas más caras han alcanzado ya los 2.700 euros. Otro aspecto es que, a diferencia de hace 10-100 años, cuando la información se transmitía principalmente a través de radio o periódicos de papel, hoy en día los Juegos llegarán a todo el mundo a través de las redes sociales y las plataformas digitales en directo, reflejando esa evolución tecnológica y también la globalización. En 1924, la popularidad de los Juegos se vio confirmada por la presencia de más de 1.000 periodistas, y este año el número obviamente será desproporcionado en comparación con estos 1.000 periodistas. Además, por primera vez en 1924 se adoptó el lema de Situs Altius Forte, más rápido, más alto, más fuerte, que desde entonces ha sido el pilar de los ideales olímpicos. Y con estos elementos, París 2024 continúa la tradición de innovación y excelencia estableciendo hace un siglo, promoviendo los valores de unidad, respeto y superación personal que encarnan el espíritu olímpico. Os voy a dejar toda la información en el blog de Instantes de Tiempo y por supuesto os espero en todas mis redes sociales. Y además aquí abajo tenéis un botón rojo precioso al que podéis uniros para no perderos ningún episodio de Instantes Olímpicos. Y os diría que nos vemos la semana que viene, pero este mes vamos a hacer un vídeo cada 15 días. O sea, nos vemos dentro de 15 días que os traigo un par de vídeos muy interesantes sobre el Art Nouveau. Y ya sabéis, viajeros y olímpicos, si os ha gustado este vídeo, manita arriba, suscribiros y compartid. Y nos vemos en 15 días con Lluís de Mane y que montaré. Adiós. Os dejo por aquí la serie de Instantes Olímpicos y nos vemos en el próximo episodio, donde nos centraremos más a fondo en sus sedes. ¡Gracias!